Música Αγαπάμε την Σοφία Go Λοιπόν Γεια Γεια και σε εσάς Γεια σας Είμαστε πάλι με τον Θάνο Σε άλλη μία εκπομπία να αλλάξουμε Και με την Σοφία Σοφία Του χέρι είναι Μαγικά, κάνει μαγικά Ταχυδακτηριός Λόγω από κρυάν ρε Γι' αυτό κάνει τέτοια Λοιπόν και ήρθαμε εδώ πέρα στο Ζάπιο Στον Ενδυνικό κήπο είμαστε Γι' αυτό ντύθηκε έτσι ¡Los chibes! Pero, lo he visto, es un poco. Es como los momentos que se conviven. Estamos en el ETH. Sí, en el maldito. Estamos en el ETH. Sí, por ejemplo, escucha un anachlico sin trífano. No lo sé si lo escucha. Pero se ha caustado el cozeno. Encelad. ¡Para una semana! ¡Vamos! ¡Los, todos los tiempos! Entonces, estamos aquí para hablar de diferentes actividades con el Thano. Voy a empezar, como coñetivo, como coñetivo. ¿Como coñetivo? No, coñetivo, coñetivo, no me parecijo. Pero, lo que coñetivo, lo que hacemos y las diferencias. Entonces, me voy a contar sobre una exposición con el título donde hay gente. ¿Dónde? Sí, la que se organizan por el programa de investigación del Centro de la Iglesia y de los centros del mundo. En el país de América. El éxodo es libre. ¿Cuándo es? El 28 de febrero. Tendido. Sí, sí. Sí, sí. Es una gran ayuda para la comunidad de la Iglesia y la Iglesia. Y, en el proceso de la gente, que se trata de la gente de la Iglesia. Y, pienso, que hay gente que hay gente que ayudan, que se encuentran, que se sienten, que se sienten, que se sienten, que no se sienten. Sí. Y, también, hay gente que hay gente que se sienten con la verdad. Y, a prey a la gente que decidió una posibilidad de hacer una forma de una persona que a la gente le supone. Y, a lo que se sienten con este sentimiento. Y, a lo que cont migrated. Y, a lo que se sienten. Y, a la situación de la política de la Iglesia es un tipo de ensayo de la Iglesia. Disculpa fiesta. Y, a lo que se sienten. Y, a lo que se sienten. Pero, a los pequeños, a lo que se sienten. Y, a lo que no es una persona a estar en la fase de la Iglesia. Y, a lo que se sienten, todas las tecnológicas y personalidades tienen diferentes temas psicológicos o problemas con sus ideas, así que pueden ver y arrebatos aquí, no lo esperamos. Vamos a decir, Thános, para algo más agradecido. Una de la segunda, tenemos aquí las señales. La de la fotografía y la de la video de los nuevos de Atenas y se organizan por el Organismo de Policismo, Afriquezismo y NEOLEA, que se qu quita el lugar. Y ¡Enoque! Y de la República de Buenos Aires Y de la Respecia, ¡É, É! Está bien, ¿qué te se preparó? Está fino a las 9 de marzo donde viene por este lugar El fotógrafo es Favoliana Valente Pimentel ¡No en la입 en eseCUiscano! ¡Pimentel! Y se oculta el municipio En el municipio del советivo en el departamento de Medina, ¡ awaiting! ¡蒼 de ba la. Vamos a ver la siguiente tema y yo tengo que volver a ser cada vez. ¡ede claro! ¡ ¡Bien de ver! ¡Enera lax! En lax. ¡еров yo que la grabamos bien! ¡Ap de valla! ¡Aah! ¡Vamos a la enjoying, pues esta aquí aulas de aquí! ¡Enanezza a la January! ¡Señale! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Medicare ceco!! ¡Llevo las escuelas! ¡Llevo la escuelas! ¡Llevo, mira la escuelas! ¡Llevo, la escuelas! ¡Llevo! ¡Llevo la escuelas! ¡Llevo! ¡Llevo, en el museo de Pena Kiférez! ¡Y en este museo de Pena Kiférez! ¡Ah! No había hecho una otra vez! ¡Y me he hecho una nueva 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 nueva! ¡Ah, ¿sí? ¡Muchas! ¡Ah, a la escuelas de Pena Kiférez! ¡Ah! ¡Llevo ibueno de Pena Kiférez! ¡Y y a un gran canal, a la Biblia! ¡Y un gran canal! ¡Casi la poesía de la famosa de los factores! ¡Casi el diapocal sin o incluso el diapocal! ¡Nosotros y los otros! ¡iseré! ¡Llevo, en el Museo Pena Kiférez! A la masa de las Gbena Kiférez, ¡Llevo, pues aún ha que el tiempo! ¡Llevo, muy bien! ¡Séguro, ahora yo me siento! Y, por eso, podemos tener que entrenar. Y, por eso, el trabajo y la carrera de la carrera de Gianni Tsa-Ruquis, que es un gran gran artista, dentro de diferentes tiempos de la carrera. Así que, me gustaría que te compara la diferencia entre sus actos, sus situaciones, sus temas, etc. Y, por eso, por su vida, su ambiente, etc. Así que, es muy interesante. Es como ver con el trabajo de la carrera. Como ver con el modelo de la carrera. Paisimos a ustedes ahora. ¡Era fue muy bien! ¡Apaling! 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 ¡Como viz! ¡Apaling! EnCastas de la grabación, así es que nos traigo un poco, humor y cualquier otro idioma. ¡Muy! Ángel Boligan y Mijales Kunnuris. Están hasta la fe de 31 de febrero, así que es un gran parte de la carrera. . Y barba, ¡questan ojalá! ¡Y es posible posible! ¡Señor a ver! Esto es muy interesante, incluso bueno, con una escritura de fotografía, una escritura videógrafo, o grafica, es una escritura fíjula. Es una escritura especial. Aqulara, para poder hacer un miradio para que sea leve y idios, y irradico, y para que se ocurra Se me ha gustado mucho el piso, pero también se me ha gustado mucho. Yo me he que me ha gustado mucho sobre la vida y no se me ha gustado mucho. No me ha gustado mucho la vida, lo que mira. ¿Sabes que hay un plan? ¿Sí oye? ¿Que te has peado? No hay cosas. Y bueno que debes añadirme a esta conversación. Pero he quedado nuevamente en la cosa que dice. ¡Ah! ¡Pero! ¡Brabajo! leur tengo una nueva obra para... ¡Bien, ella me lo hagas! Sí, y no me lo hagas... Y otra de las escrituras... ¡Léctasis! Y otra, otro de las escrituras. Pues, de la sala para 5 años, el estudio trabajador y la verschiedene del artículo 18 y al trabaja con el Ol Höro Humanos Sociales y y invitamos esta obra de la carrera de cinco años con la producción de otros eros desde este año en la historia de la Reina. Donde desde las 5 de febrero hasta el 7 de febrero, no interés, puede ser, y esto es. ¿Por qué se llamó turistria? No, el turistria nos dice el siguiente. Cuando se reconoce. Yo, quiero decir cuénto. Que tiene su conquistación. ¿Y esa que va a llegar? Me dijo, por ejemplo, la turistria. Una gran persona. Este es el hijao, sí, sí. Me gusta la idea De la verdad Y es ir a ver ... y la fotografía Y le valemos Y una otra Y una En el ejercicio Crisome Téfico Es finачo En la Cienciatura En la Cienciatura Y el Senado Y la pues de Esquerra Seguido El centavo Que es el Hijao ¡Hijao! Te lo quiero que lo hace , el Camila El Caminis, mi amor. Ahora vamos a ver, el director. Pese a más, pese a más exit poll. ¿Las que se descanse el Caminis? El Caminis es el Señor y es el Señor y es el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué el peruco se apócríes? ¿Por qué 1,5 minutos más tarde era el primer año? ¡1,5 minutos más tarde era el primer año! ¡Egú esperaba! ¡Egú esperaba el Caminis! Si Caminis no dijo que se descanse el tiempo, yo no he esperaba el tiempo. Y se terminó en el año 2012. Quiero decirme, tu pensaba antes, tu lo hiciste antes. ¡Egú esperaba, es el último año! El Stephen es el único el Señor. ¡Egú esperaba! ¡Egú esperaba! ¡Egú esperaba el Sato! Fentos estaba en el año 2007 y después, ¿eh esperaba el año 20 o menos? Y después, ¿eh? ¡Egú esperaba el día siguiente! ¡Mere primeiro, además de siguiente! ¡Egú esperaba! ¡Egú esperaba! Bueno, este es otro punto de vida, el crecimiento de la la admiración de la Macintura del Criada. Nos imponectó una mucha interrógenza permanente. En el caso de además, de la verdadero comunidad de la Pequera, En el caso de los que nos dicen los nombres, Ana Quintini, Blasio Caniari, Yianni Psichobedi, y Dmitri Katsuda, que nos llamamos a la escuela. Esta es la escuela, que es muy interesante. Porque, vamos a preguntar que la técnica está en la escritura, porque lo que viene primero es la ciencia. ¿Quién tiene la ciencia? Pero, es una técnica que... Es una piscina de la vida. Sí, la crisis es una piscina de la vida. Es una piscina de la vida. Solo para los ingenieros, para poder tomar la decisión de afuatizarse. Es muy difícil. Porque no tienes tiempo. Y otras cosas te preocupan. Cuando no tienes la piscina de la vida, no tienes que escribir. Y ahora, ¿es tu aficionado? ¿Aficionado en Afriqueño y el guionado grafico? Entonces, está en el monte de la tiroides de la España, es en el centro. Ya, es local. Ah, ¿es el corazón? No, es del 26 de Febrero. Tienes una piscina de la España. Solo para ir, ¿eh? Es mucho más. Es una piscina eres extra. ¿La piscina de esta manera? ¿O si esta la cintura? Es una piscina de la España. Sí, el final. Es así, no, no, si chalo, no, si no, no. El último. Sí, tenemos que verles como si el artículo del debilidad. Si, si no, te pese, pese. Vamos a verlo. Vamos a dar un tema, seminario tres semanas, en el Ejército de la Universidad de Técnica de Play, donde la participación es fácil, y nos hacemos aprender a estudiar, estudiante, artístico, artístico, y artístico, artístico, y artístico... ¿Qué es eso? Esto es una gran oportunidad. ¡Ellante y nos veremos aquí! Sí. En el Stéki Meταναστón, en el social centro. Puedes buscarlo, google esto. Hay un teléfono de comunicación y todo esto. Quizás podemos ponerlo con el teléfono y abajo. ¡Ah, pero estamos en el teléfono! ¡No! Entonces... ¿Pues sobre el pueblo que está acá? Sí. Y escuchamos y todo esto. Hay algo que se llenar. ¡Sí! Entonces, se llenan diferentes idiomas. Y si son en Athén, el mosque y el mosca y el es el más grande. Eso es todo. Y, ¡ah, bueno! ¡Y, apeso dicen que hay las películas! Aquí hay unas 16. Ya se el 17, pero ahora sí se el 23 en la Basia. En esta Montaña, en Tecnobole. Y en el exterior del Museo del Archaeological meteorológico. Se era para la películas. Los dos te Lourdes, el Soncler. Los hacer czasos y bailar los libros. Están bailando los libros y bailando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pues, pues, puedes ir juntos, pero para la realidad no te me hagan. ¿Crees que se te daras? No sé, yo te daras. Oye, yo te daras. ¿Aguien va a daras? Me díme de ser una compuesta de Marina, si te me dices. Me díme todo. ¿Eso es que algo que pasa? No sé. ¿Qué es? ¿Qué quieres? ¿Vale, es que estás? ¿Vale, vas a ver. ¿Vale, daras. No, 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 no. ¿Por qué te daras? ¿Tános, quería que te daras una costura, ahora que escuchamos el carnaval sur suksu y nos ha quedado. ¡Ah! ¡Ah, carnavali, papáme calamata! ¡Gracias! ¡Gracias!